Buenos Aires es una ciudad donde es más lo que no vemos que lo que está a la vista. Eso es muy notable desde la terraza del célebre edificio Ben Sich, en Florida y Diagonal Norte. Desde aquí, este territorio poblado de cúpulas, estatuas, calles que se fugan, parece ajeno a los hombres de a pie, que están minimizados allí abajo, desde la altura. Y esa es la certeza de Claudio Larrea, un fotógrafo que tomó a la ciudad como objeto de estudio. Su mirada, a lo largo de los años, es apasionada y descarnada. Rincones, escaleras, sombras, una arquitectura oscura y aplastante, pero bañada por relumbrones de luz. Esa es la belleza que encontró, o más bien, su ojo de cazador le fue dando forma, hasta crear en su mente una Buenos Aires imaginaria. Su propia ciudad, en la que encuentra a la vez belleza y decadencia. Es una ciudad que tiene una belleza arquitectónica muy especial, porque es como una Pompeya, o sea, tiene muchas capas esta ciudad. En una calle vos podés ver muchas épocas, desde los 70, los 20, los 30, después un edificio de los años 90. No hay como una coherencia urbanística a partir de los años 60 en Buenos Aires. Son como capas geológicas en vertical. Todos los arquitectos que dejaron Europa hicieron que la ciudad se convirtiera y se trazara en una ciudad más urbana y más internacional. Ahí estaba la arquitectura, digamos, empezar a registrar y recuperar todo lo que es esto que quizás no exista más, porque esta artesanía y esta forma de construir esta ciudad ya no es lo mismo ahora. Esta muestra se llama María de Baires, la divina decadencia. Es una decadencia como divina, pero que tiene un glamour, como a veces me preguntan en Barcelona. ¿Esto es Buenos Aires? Sí, es Buenos Aires. Porque creen que esas imágenes de Buenos Aires no están asociadas muchas veces con lo que creen que hay aquí. Claudio admira a Piazzolla, aquel músico que, de pintar su aldea, se volvió universal a puro talento. Él logra pintar esa ciudad a través de su música y que cuando pongo a veces con jugo, música y fotografías, es como una especie de conjunción perfecta, porque comprendés que Buenos Aires es un lugar casi imaginario. Lo que uno tiene que hacer para mí como ejercicio cuando anda por esta ciudad es mirar para arriba, mirar para abajo, estar como disponible para que te sorprenda esta ciudad. Sobre todo, por ejemplo, en la zona de la City, que es preciosa, sábados y domingos encontrás unos edificios que son increíbles. Hay unos mármoles, unos encuentros, por ejemplo, de mármoles que han hecho artesanos que ya no se hace más. Yo cuando salgo a hacer fotos, agarro bicicleta y voy viendo lo que encuentro. Siempre trabajo con luz natural, no produzco nada, porque ya el mundo de la producción me parecía como otro rubro. Trato de reflejar a los porteños de una manera muy como del soslayo. Sí, sí, sí. No soy muy... no me gusta la gente que tiene problemas en la calle, no la saco. O sea, trato de ser como un... se le llama street art o street photography. Trato de ser fotógrafo, pero sin que se note. Me compré una cámara especial donde trato de sacar las fotos sin que se den cuenta. En 1936 se hizo el primer libro sobre la ciudad de Buenos Aires y lo hizo Horacio Coppola, mi gran maestro. Se llama Buenos Aires y los textos eran de Borges. Y ese libro mostraba el paso de lo rural a lo urbano con las diagonales. Aquí se hicieron muchas fotos en esta diagonal y la, digamos, la fundación del obelisco. Ese fue como el gran libro que marcó el primer registro de la ciudad de Buenos Aires. Larrea se enamoró de la ciudad y produjo una serie de exposiciones que son el fruto del empedernido y curioso caminante en que se ha convertido. Prácticamente no hay personas en sus fotos a menos que sean reflejos en vidrios o espejos. ¿Por qué? La persona es la ciudad misma en el concepto de Larrea. Es su modelo, ella, la ciudad. Los lobbies, las cúpulas, las escaleras, las pensó como partes del cuerpo. Las piernas, los ojos, el pelo. ¿Es un acto de qué la fotografía para vos? Un acto de amor. ¿Eh? Amor. Un acto de amor para mí, sí. Claudio hizo de aquel amor contrariado con la ciudad este maravilloso registro donde Buenos Aires a veces parece ciudad gótica, a veces la Berlín de los años 20 o un imperio venido a menos. Es su talento el que moviliza los molinos de nuestro pensamiento. Pero también es la magia de esta ciudad incomparable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!